Esta mañana en el enlace provincial Lo Habla, se trató el tema consumo energético responsable y plan renova de la empresa eléctrica regional del sur. Por tal motivo, el ingeniero Edwin Pinos, representante de la entidad, informó la organización de la institución. Nuestra actividad económica de la empresa está enmarcada en generar, distribuir y comercializar energía eléctrica. Esto es un área de concesión de 27.721 kilómetros cuadrados, lo que es la provincia de Rojas, Amorachinchipe y el Cantón, Guadalquiza y Morona, Santiago. Nuestra responsabilidad es entregar energía de calidad hasta los medidores. El medidor es el que se encuentra al ingreso de cada uno de los domicilios, edificios, fábricas o cualquier cliente. Y el deber de los clientes es mantener estas instalaciones en el perfecto estado. Asimismo, dio un mensaje a la ciudadanía para utilizar bien la energía eléctrica. Por supuesto, la idea es tratar de llevar de alguna manera el mensaje a que utilicemos bien la energía eléctrica, que utilicemos bien, que lleguemos incluso a la orden de energía eléctrica y ponemos a disposición nuestros teléfonos, que es el 136, que es indirecto, el 2300-700 y un celular que es el 099-04-0202. Esto con el afán de poder cumplir a nuestros clientes en caso de falla, se nos puedan localizar inmediatamente. Mantenemos el servicio 24 horas para poder atender estos requerimientos. Además, estamos en la página web. Seguidamente, el ingeniero Iván Martínez aprovechó la oportunidad para informar cuáles son los requisitos para acceder al Plan Renova. Bueno, el objetivo fundamental del proyecto es llegar con la sustitución de equipos ineficientes que tenemos actualmente. La mayoría de la tecnología de las refrigeradoras que ya tienen cierto tiempo de fabricación es una tecnología que no permite un uso eficiente de la energía. Entonces, bajo ese concepto, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovables, a través de las empresas eléctricas, conjuntamente con el Ministerio de Productividad también, elaboraron este proyecto que tiene como nombre específico, es un programa de renovación de equipos de consumo energético ineficiente. El primer proyecto es la sustitución de las refrigeradoras. Como le explicaba, la idea es de que se sustituyen estas refrigeradoras con cierto tiempo ya de fabricación por equipos energéticamente eficientes, que son las refrigeradoras que se está entregando actualmente. Finalmente, dio detalles sobre el trabajo de la institución en cuanto a este plan. Bueno, el proyecto dio inicio a nivel nacional en el año 2012. Entonces, todas las empresas eléctricas del país, incluida la nuestra, iniciaron el proyecto. Aproximadamente nosotros iniciamos en abril del año 2012. Desde ahí estamos trabajando. Así se cumplió el enlace provincial Loja Habla. Avanzamos Patria